Last day I sent you a book called Little Blue, Little Yellow, and Little Red. Do you remember? ¿Se acuerdan del libro que estuvimos leyendo? Este libro hablaba acerca de colores. ¿Les parece si repasamos los colores? Repeat, let's repeat after me. Red, red, blue, blue, yellow, yellow. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito de estos tres? Yes, my favorite color is yellow. And yours, what is your favorite color? Yellow, blue or red. Okay, now let's see. My favorite color is blue. How about you? How about you? My favorite color is blue. How about you? How about you? Red! My favorite color is red. What's your favorite color? What's your favorite color? Colors, colors. What's your favorite color? Ahora vamos a clasificar algunos objetos Tienes que decirme si el objeto es azul, red o yellow Ustedes en casa me van a decir si el objeto lo tenemos que poner ¿Dónde está el color azul? ¿Dónde está el color amarillo? ¿O dónde está el color rojo? ¿Sí? Ok, ¿qué color es el color azul? ¿Es azul? ¿Es azul? ¿Es rojo? ¿Es rojo? ¡Sí, es rojo! Muy bien Ahora, ¿qué color es el color azul azul? ¿Es azul 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 Ok. What color is it? Is it blue? Is it yellow? Or is it red? It's blue. Very good. Great. Let's see. What color is it? Is it blue? Is it yellow? Or is it red? It's yellow. Very good. Hácelos, Juan. El último. What color is it? Is it blue? Is it yellow? Or is it red? It's red. Very good. Excellent. Bueno, niños. Ahora vamos a jugar un juego que se llama Veo Veo. ¿Sí? Yo les voy a mostrar varios objetos. Algunos van a ser little. ¿Se acuerdan que era little como el cuento? Little. Pequeño. Pero we did it. Y otros van a ser big. Grande. Vamos a repetir conmigo. Little. Big. Big. Ok. Yo les voy a dar las pistas del color. Y si son pequeño o grande. Y ustedes en casa tienen que alinear de qué objeto la seño está hablando. But for this game, I need some help. Voy a necesitar algo de ayuda para este juego. Ok. Hello. Hello, children. What's your name? Hello. My name is Pinky. Hello, Pinky. Nice to meet you. My name is Manuela. And here we have a lot of children. Hello, children. Nice to meet you. Es un gusto de conocernos, Pinky. Ok. Do you want to play, Pinky? Yes, of course. Ok. Vamos a jugar entonces. I'm going to start, ¿sí? Voy a aprender a show. I spy something little and yellow. Something little and yellow. What is it, Pinky? Mmm, little and yellow. It's the cheese. Yes, it's the cheese. Es el queso. Very good, Pinky. Ok. It's your turn now. I spy something big and blue. Something big and blue. Or is it something big and blue. Is it the car? Yes, it's the car. It's the car. It's the auto. Very good. Ok. It's my turn now. I spy something big and red. I spy something big and red. Something big and red is difficult. Y está un poco difícil. Lo ayudan, chicos, allá en casa al Pinky. Something big and red. What is it? Is it the crayon? No, it's not the crayon. No, it's not the crayon. No, it's the crayon. The crayon is red, but it is little, not big. El crayon es rojo, pero no es pequeño, como dijo la señora grande. ¿Es it the bar? Yes, it's the bag. Very good, Pinky. Well done. Ok, chicos, nosotros ahora con Pinky nos vamos a quedar a jugar un ratito más, pero nos animo que allá en casa junten los objetos que tengan de estos colores y se pongan a jugar, ¿sí? Pero ojo, quiero verlos jugar en inglés. ¿Se animan? Yellow, 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 I see something yellow. Find something yellow. Red, I see something red. Red, I see something red. Red, I see something red. Red, red, red. Red, 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 red. I see something red. Find something red.